Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de los contratos, los pactos que nosotros suscribimos con una persona, en una determinada situación y que atraemos a nuestra vida. Y de pronto ese pacto, ese contrato me hace feliz, me hace pleno y de pronto puede ser que me doy cuenta que ese contrato y pacto, y ahora voy a explicar bien qué es eso, me doy cuenta que ese pacto, ese contrato no me hace feliz, no me ilumina, no me da plenitud y entonces ¿qué hago? Y entonces hay que disolver ese contrato o ese pacto. Vamos a hablar un poco de pactos y contratos. Hago este video porque hoy una persona me dijo lo siguiente, por TikTok no, por YouTube, hice un ritual espiritual con una persona que amaba, entonces eso es un pacto. Hice un ritual espiritual, los dos estuvimos de acuerdo, los dos pactamos que siempre vamos a estar juntos toda la vida, que vamos a crecer, vamos a madurar, nos vamos a acompañar y a través de ese ritual nos unimos. Eso es hacer un pacto, nos pactamos, los dos estamos de acuerdo como personas adultas, conscientes y responsables. Ahora, ¿qué pasó? El hombre que firmó el pacto, a los dos meses se olvidó que firmó el pacto. No tuvo ningún problema en romper el pacto y enamorarse o engancharse con otra mujer. Ahora, no para todos va a ser algo fácil romper el contrato o el pacto que te provoca infelicidad, más si estamos enamorados. Si la persona no está enamorada, no va a tener ningún problema en romper ese pacto. Pero un pacto no es solamente intercambiamos palabras, no, estamos poniendo el corazón, estamos poniendo energía. Después de ese ritual, ellos hicieron el amor y sin embargo la persona dos, tres meses después se olvidó. ¿Cómo puede ser, Rodrigo? Entonces, ¿qué necesito hacer para sanar? Y hay que romper ese contrato porque mentalmente vos estás programada para seguir siendo fiel a un contrato, a un pacto que hiciste con un hombre. Y ese hombre no está en el mismo nivel vibratorio, está en otra cosa. Entonces, hay que, por ejemplo, en el caso de haber hecho un ritual, yo diría que hay que hacer otro ritual para limpiar un ritual donde se rompa ese pacto y posteriormente hacer todo un proceso de sanación. Para, otra vez, levantar la vibración, volver a poner la autoestima en su lugar, equilibrarse, sanarse, perdonarse, empezar un trabajo de tipo emocional, de crecimiento interior y, por supuesto, trabajar los chakras porque los chakras se van a bloquear. Generalmente pasa eso, ¿no? Cuando hay una gran desilusión. Ahora, un pacto o un contrato que nosotros firmamos con alguien, nos ponemos de acuerdo, mentalmente va a ser una programación, va a programar nuestra energía. Nosotros vamos a seguir intentando llevar adelante un pacto que la otra persona puede que no. Entonces, hay que deshacerlo ese pacto. Pacto antes de llegar a esta vida. De eso se habla mucho hoy, ¿no? Que es lo siguiente de lo que voy a hablar, ¿no? Las almas gemelas están pactadas para encontrarse en esta vida, se pactan en otra vida. Y bueno, se pactan. Tú puedes creerlo o no. Supongamos que yo lo creo, ¿no? Pero alguien podría decir, mire, yo no lo creo, Rodrigo. Bueno, no importa. Dos personas se encuentran, se reconocen como almas gemelas. Evidentemente es una relación kármica. Y puede ser que la relación evolucione, los dos hagan el aprendizaje que corresponde. Y ese pacto, ese haber los dos, haberse puesto de acuerdo, ¿no? En este plano, en esta vida, nos vamos a reencontrar, vamos a sostener tal o cual relación. Bueno, evoluciona la relación, los dos son felices y transcurren una vida en una relación maravillosa. Fantástico, y se lo deseo a todo el mundo. Pero muchas veces estos mismos pactos no son así tan idealizados como acabo de decir, ¿no? Que parece todo como una película romántica, ¿no? Como una película de Disney. Todos los finales son felices. No, a veces el transcurso de una historia no es para nada feliz y esa historia va a tener un final complicado, donde se produce dolor, donde se produce desilusión, porque a partir de ahí se va a poder cumplir con ese pacto que en realidad es el aprendizaje. En una de esas es el aprendizaje. Y el aprendizaje que viene después de la desilusión. O sea, no podemos pensar que solo nos pactamos con alguien para encontrarnos en esta vida y llevar una vida de profunda felicidad. A mucha gente le tocará eso. Y a mí me alegra y yo, a las personas que tienen ese tipo de relación, las admiro y me parece fantástico. Pero no a todos nos va a tocar esa historia. Entonces, vos puede ser que pactaste con alguien y das con tu alma gemela. O con una persona que vos podés decir, miren, no sé si decirle mi alma gemela, pero siento que la conozco de toda la vida. Siento que es la persona más importante, entonces se supone que va a estar a mi lado toda la vida. Y puede que sí, puede que no. Pero si es no, quizá a partir de ese dolor se desenvuelve ese sentido que tenía el pacto, el contrato de encontrarse en esta vida. Que es un aprendizaje, a veces que tiene que ver con el perdón, con la sanación, con elevarnos como seres humanos. O sea, pactar para encontrarse no significa para amarnos en una relación alquímica transmutadora. O sea, más bien podría ser, vamos a tener una hermosa relación, tú me vas a herir, yo te voy a herir. Y a partir de eso tenemos que aprender. Entonces, esta es la forma a veces de entender por qué algunas relaciones que se rotulan como almas gemelas, llamas gemelas, pactadas antes de llegar a esta vida, encuentros kármicos, les pasa todo esto y no se lo pueden explicar. Pero ¿por qué? Pero ¿cómo vamos a ser tan tontos de pactar, venir a esta vida y maltratarnos, Rodrigo? Porque eso lo estamos viendo a través del ego, ¿no? A través del ego si a vos te dicen, diagramá cuál es tu siguiente vida, cómo la querés, cómo querés que sea. Y seguro vas a pedir un cuerpo fabuloso, vas a pedir dinero, posibilidades de estudiar, de hacer mil cosas, cuestiones materiales, una salud infinita, vivir en un país del primer mundo, tener posibilidad de viajar. Claro, porque ese es tu ego el que habla, es tu ego. Pero si resulta que lo que vos tenés que aprender en una próxima vida en este plano tiene que ver con el no ego, reducir el poder del ego, hay cuestiones de perdón, hay cuestiones de soberbia, hay cuestiones de elevarte espiritualmente. Quizá esa misión la vas a llevar adelante en otro ámbito, en un ámbito donde hay carencia, donde hay disfuncionalidad familiar, donde falta el dinero, donde faltan las comodidades materiales. Quizá ese sea el entorno adecuado para generar una sanación como la que quizá vos estás necesitando. En cambio, si desde el ego vos pedís que la próxima vida sea todo lo cómoda que esperás, bueno, probablemente no se te facilite ese proceso de sanación. Entonces, desde el ego nosotros creemos que no elegiríamos lo que elegimos, o que ni se nos ocurriría elegir muchas de las situaciones negativas, eventos traumáticos que hemos tenido en esta vida, como enfermedades, desilusiones. Pero resulta que esos son caminos de aprendizaje. Y se los digo yo que tuve cáncer en el año 89, pasaron 32 años. Bueno, estoy vivo, pero créanme que yo no entendí en ese momento porque tuve cáncer y además estuve 10 años sin poder procesar y en una situación de bastante caos en mi vida posteriormente a eso. Entonces, yo tuve secuelas graves por eso, ¿no? Pero claro, a partir de todo eso yo me despierto a realizar mi trabajo, ¿me entienden? Así como cualquiera de ustedes puede decir, sí, mire, a mí me pasó un evento traumático y a partir de eso cambié, soy una persona distinta, me costó. Entonces, ¿ese evento que te pasó fue una casualidad o el cáncer que tuve yo fue de casualidad o no? O quizá eso estaba pactado, quizá era una cuestión kármica, quizá tenía que ocurrir para ayudarme a despertar. No sé, les dejo la pregunta que cada uno se la conteste a su manera, ¿no? Pero yo de todas maneras comprendo, ¿no? Que mucha gente puede decir, Rodrigo, pero escúcheme una cosa. ¿Usted qué le va a decir a una madre que tiene el hijo muerto o casi moribundo por el cáncer que eso es una cuestión pactada antes de llegar a esta vida, perdón, para hacer un aprendizaje? No, yo no le diría eso porque no soy idiota, porque tengo el sentido de la ubicación y del respeto y yo puedo creer cosas, pero no las digo de manera inconveniente a los demás porque voy a producir dolor, no tiene sentido. Volvamos un poco a esos contratos que firmamos con otras personas, ¿no? Muchas veces esos contratos están sostenidos por promesas falsas, hechas por personas que son poco conscientes. Por eso, todo el tiempo en mi canal aparece gente desilusionada. Los hombres son malos, las mujeres son malas, mis ex me hicieron esto, todas las mujeres que estuvieron en mi vida son esto y lo otro, Rodrigo. Bueno, ok, puede ser que sea cierto, ¿no? Que te hayan causado daño, pero uno tiene que asumir la responsabilidad también de la persona que eligió. Quizá vos conocías a la persona de la manera que vos creés que la conocía para pactar una vida a su lado, para pactar un montón de proyectos al lado de la persona, porque es probable que no. Es probable que nosotros nos programemos para estar al lado de esa persona toda la vida y esa programación viene desde el autoengaño. O sea, yo en realidad no conozco mucho a la otra persona, no conozco cómo es. Conozco una parte luminosa, la idealizo, conozco lo que quiero ver. Pero no estoy viendo la parte oscura de la persona, no estoy viendo las carencias, la inestabilidad. O la persona me hace promesas falsas y yo no tengo la capacidad de ver en la realidad si esas promesas se sostienen. Porque cuántas personas me dicen, mire, volvió mi marido, me dijo que cambió. Y en qué se apoya para decirte que cambió, qué le sucedió en todo este tiempo para demostrar que cambió. No, nada, dice que cambió. Y yo le creo, Rodrigo. Y se apoya en la realidad, no. Se apoya en una creencia, en una a veces falsa promesa, en una interpretación equivocada de las cosas. A veces la gente cree que cambió y dice, cambie, soy otra persona. Y a los dos meses vuelve otra vez la infidelidad y vuelve la misma relación tóxica. ¿Y cómo puede ser si él me dijo que cambió? Es que quizás no cambió. Es que quizás él creyó que cambió. Entonces hay que trabajar en disolver estas programaciones en donde nos sentimos al lado de esa persona y solo ahí vamos a ser felices el resto de nuestra vida. Estos pactos que vienen previos a esta vida. Las relaciones de almas gemelas, si nosotros nos decimos, tenemos una relación de almas gemelas y vivimos una relación tóxica, eso hay que disolverlo. O sea, hay que hacer, disolver es hacer el aprendizaje y soltarlo de una buena vez. Hacer el aprendizaje y soltar. No seguir sosteniendo ideas en la cabeza, programaciones, creencias que no se ajustan para nada a la realidad y solamente nos llevan a desequilibrarnos energéticamente. Y cuando la gente no entiende, todo es brujería. Todos los desequilibrios energéticos son los muertos, los espíritus, la entidad o la brujería. Pero parece que nunca podemos pensar que nosotros que somos energía desequilibramos nuestra propia energía. Y como no entendemos ese proceso, siempre miramos hacia afuera, siempre buscamos un culpable. Todo lo que te pasó con una persona con la que vos pactaste o acordaste o hiciste un contrato de almas antes de llegar a este plano o como vos quieras decir, y no funcionó, eso es un camino de sanación. Eso te abre un camino de sanación. Vos podés entenderlo y las cosas van a ir hacia adelante. Yo no digo que si vos decís, necesito sanarme, me resuena lo que dice usted. Ahora voy entendiendo. No estoy diciendo que sea fácil todo esto. Pero estoy diciendo que a veces tenemos que abordar algunos caminos, no por fáciles, sino porque son los correctos para estar bien. Entonces hay que entenderlos como caminos. Hay que disolver toda esta creencia que yo tengo respecto a esta persona. Tengo que hacer el aprendizaje y abordar una nueva vida, que es lo que le cuesta muchísimo a la gente. No me puedo explicar respecto de esto. No me puedo explicar el por qué. El por qué pasó. El por qué se supone que yo contrataría o pactaría con una persona para estar toda la vida en una relación feliz y de pronto no se dio. No me puedo explicar por qué dos almas gemelas no funcionan. No me puedo explicar por qué creo que esta relación que era única, maravillosa, fantástica, no funciona. Mirá, a veces la explicación es muy compleja. A veces se nos escapa entender el por qué. Simplemente, ¿todo esto para qué sirve? ¿Es un camino para sanar? ¿Hay un camino de aprendizaje que nos permite quemar karma, avanzar? Bueno, eso es lo que hay que hacer. No intentemos entender todos los por qué. Porque justamente los por qué a veces hay que verlos desde el yo superior. Y nosotros lo vemos desde el ego, ¿no? ¿Cómo yo voy a necesitar aprender el perdón a través de que me hiera la persona que más amo? Bueno, ahí está hablando el ego. Pero el yo superior tiene otros planes u otro conocimiento de las cosas. Entonces, los por qué a veces son muy difíciles de captar, de entender. Por supuesto, en algún punto lo vas a poder entender, ¿no? Pero yo te diría, ¿para qué te sirve? Esto es un camino de sanación. Abordá el camino de sanación. Hacé el aprendizaje que tenés que hacer. Transmutá. Salí de esa estructura que llamás pacto, contrato, alma gemela, relación kármica. Hacé el aprendizaje que tenés que hacer y diluí todo eso. Y se terminó y seguís tu vida. Tiene que servir para eso. Tiene que servir para eso. Bueno, yo creo que como para hablar de esto, me parece que está bien este video, ¿no? Como para empezar, de todas maneras, en estos días voy a hablar mucho más de esto, ¿no? De este tema. A veces la persona dice, como escuché hoy, ¿eh? Perdón, que esto es una acotación al tema, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser posible que con esa persona que nos juramos tantas cosas, Rodrigo, que vivimos cosas tan únicas, que usted no comprende? Claro, sí, seguro, ¿no? Porque una relación de amor entre dos personas es única y quizás solo ellos la comprenden, ¿no? Pero resulta que uno de los dos se va, ¿no? Y empieza una relación por otro lado. Entonces la persona que sigue esperando, que termina yendo al psicólogo, al psiquiatra, que la interna, que sale de la internación, me dice, sigo sin entender cómo él no extraña la vida que teníamos, la magia que teníamos. Porque para ese hombre se acabó esa magia hace tiempo. No puede ser. Sí, puede ser. Se acabó la magia. Si no, estaría contigo. Si no, no estaría con otra mujer. Y por supuesto que aceptar ahí eso, ¿no? Puede generar muchísima tristeza. Y si ya la persona viene desequilibrada, viene desequilibrada la química, la química del cuerpo, las hormonas, los neurotransmisores, el litio del cuerpo, viene todo desequilibrado. Las emociones vienen desequilibradas, vienen desbordadas, los sentimientos lo mismo, la mente no tiene estabilidad. Y de pronto ahora tenemos que aceptar que esa persona no extraña más la vida mágica que teníamos porque ya desde hace tiempo no es mágica esa vida conmigo. Esa vida que tenías conmigo. Por supuesto que va a venir un montón de dolor. Pero es que yo no soy tonto, yo no entiendo eso. Pero en algún punto hay que ver las cosas como son para poder salir adelante. Si no, no podemos vivir autoengañando, ¿no? Agarramos uno de estos tarot y nos hacemos tirar tres, cuatro veces el tarot todos los días en plan autoengaño y confirmamos todo el tiempo lo mismo, ¿no? Todo lo que yo quiero escuchar y que quiero escuchar que ese contrato, que ese pacto, que esa programación que yo tengo en mi mente de que esa persona va a estar al lado mío, que somos una relación feliz, que él está extrañando la vida que teníamos en conjunto, la magia que teníamos es todo real. Y no, entonces me sale, mira, justo me sale esta carta, los enamorados, de Lover. Entonces alguien te saca la carta a los enamorados, entonces voy a decir los enamorados, es real lo que yo estoy pensando. No, no es real lo que estás pensando. Lo que estás pensando es una programación negativa que no te permite avanzar y te hizo pasear por todos los brujos habido y por haber, por el psicólogo, por el psiquiatra y por la internación. Entonces cuidado, entonces cuidado. En algún punto uno tiene que, cuando las cosas no son lo que uno desea y uno lo empieza a chequear en la realidad, y sé que puede ser algo a veces doloroso, triste, te puede frustrar, te puede dar ira, pero en algún momento hay que aceptarlo eso para poder avanzar. Si no, vuelves al autoengaño y el autoengaño te va a mandar para el hospital, para el psiquiatra, para el psicólogo y para todos los brujos. Entonces creo que hay que pensar qué tipo de relación, qué tipo de vida está llevando uno, dónde están los pactos, los contratos, los karmas que uno tiene con determinados eventos, personas, situaciones. Y liberarse de una buena vez, porque en definitiva cuando yo hablo de sanación o de limpieza, hablo de esto también. Porque fíjense una cosa, si nada de esto está resuelto y tú dices mi energía está mal Rodrigo, y claro, cómo no va a estar mal tu energía si tenés todos estos problemas que explico yo. Pero ya mismo me voy a la bruja a hacer una limpieza con huevo. ¿Usted cree que va a solucionar alguna limpieza con huevo? O como me dijo una chica ayer, en una situación como esta, es que el brujo le hizo un ritual a mi ex, y mi ex se pone la ropa, los calzoncillos, los boxers al revés. Entonces como se pone los boxers al revés, no le entra la magia y por lo tanto no vuelve conmigo. Las personas a veces creemos cualquier tontería, simplemente porque no podemos aceptar las cosas como son. Y eso es realmente terrible, porque tú mismo te condenas a seguir programado a que tu vida va a ir por un camino, y alguien te tiene que dar una dosis de realidad y decirte no, despertate ahora mismo, ya, ahora. Pero es que yo quiero hacer el ritual, ningún ritual, los rituales tienen que ser para vos. Para cambiar tu vida, para transformarte, déjate de joder con tu ex. Porque en algunos casos hay que hacer eso con la gente, decirle las cosas como son, para que choque un poco la realidad y la persona reaccione. Si no, por supuesto, puede buscar los brujos que van a decir, vamos a hacer el amarre de la mandarina, de la banana, del plátano, el dominio pactado, la atadura sexual, todo lo que se le ocurra usted puede buscar. Pero cuando algo no va, no va. Y el principal problema no es que tu ex no vuelve porque no te ama más, sino que vos estás bloqueado o bloqueada para ver que estás en un rollo que no te va a permitir ver la luz, estar feliz, estar en plenitud. Entonces eso es lo que hay que trabajar. La sanación es eso. La sanación no es, quiero que vuelva mi ex. Bueno, en algunos casos volverá, pero no estoy hablando de esos casos en este video. Bueno, no sé, espero que esto pueda ayudar un poco a comprender el tema. Tampoco es que pretendo explicarlo en, no sé, 25 o 30 minutos debe tener este video.